Yo soy la mujer, no mi ansiedad Tu risa me hace mal Móstrate como sos Detrás de tus envíos, todo el año y carnaval Detrás de tus envíos, todo el año y carnaval Detrás de tus envíos, todo el año y carnaval Detrás de tus envíos, todo el año y carnaval